Tiene, tiene melado, que a todos los hombres ella vuelve loco La mujer envidia le tiene, que rico huele También estoy asfixiado, me pone loco ¿Y qué es lo que tiene? Azúcar, azúcar, azúcar JZ, JZ, tu león mami La crema de la crema No quiere novio, no quiere nad Con Tigre no quiere nad La morosa siempre guía Siempre guía, siempre guía Y presta duro a su máquina Maquino López con su swing de lo Nueva York Ella no quiere novio, no quiere nad No quiere nad, no quiere nad La morosa siempre guía Siempre guía, siempre guía La infesta duro a su máquina Maquino Voy con su swing de la Nueva York Tiene su sueño violento por ella, yo siento Si será mía, te juro que es cierto Ella está conmigo y yo no me lo creo Por eso vámonos pa' el morboseo La voy a dar bien duro en una cabaña Para yo ver si algún día me extraña Nos hacemos hoy, no dejo nada pa' mañana Yo sé que eres tú la que tiene la paz Lleve la cintura en vela, lleve la cintura en vela Todas le tienen envidia porque ella tiene tu paz Lleve la cintura en vela, lleve la cintura en vela Todas le tienen envidia porque ella tiene el tumbao Bótase, bótase Tú lejos mami La crema de la crema